Solo falta Buana. Ingresando Buana. 1.200. Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. El debutante Barba Roja sale a comandar. Saca dos cuerpos de ventaja. La sigue la otra debutante, se invicta. En el tercer lugar por dentro, Ponte Bonito. A dos cuerpos y medio. A medio cuerpo, Ponte Bonito, corre Buana. En el último lugar, Mar de Várens. A siete cuerpos. Faltan para la meta. 800 metros. Invicta se va a la punta. A dos cuerpos, Barba Roja en el segundo lugar. Tercero por dentro, Ponte Bonito. A cinco cuerpos. A cinco y medio por fuera, pasando Mar de Várens. Junto a él, corre Buana. Toman el poste de los últimos 600. Invicta adelante, corre con dos cuerpos y medio de ventaja. Barba Roja viene en el segundo lugar. Tercero Buana, cinco cuerpos. A cinco y medio por dentro, Ponte Bonito. En el último lugar, Mar de Várens. Van a ingresar al derecho final. Invicta adelante. Segundo, Barba Roja. Dos cuerpos y medio. En el tercer lugar, Buana junto a Ponte Bonito. Faltan para la meta 220. Barba Roja al centro, entra a dominar. Segunda quedó Invicta. En el tercer lugar, volando Ponte Bonito junto a Mar de Várens. Faltan 100 para la meta. Barba Roja por dentro, pasando Ponte Bonito. Por fuera, Mar de Várens. Ponte Bonito adelante. Segundo, Mar de Várens. Primero, Ponte Bonito. Luego, Mar de Várens. Barba Roja. Enseguida, Buana junto a Invicta. Y así llegaron. Gana el dos Ponte Bonito con una lucida conducción de Daniel Alvarado que nunca abandonó la baranda interior. Se fueron a la delantera Barba Roja y luego dejó pasar a Invicta para que en los últimos 350 metros, cuando ya le cayó.